¿Qué es el método de Chromebook? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les voy a contar el método que sigo yo para utilizar los Chromebooks, tanto a la hora de sacarlos como para guardarlos. Bueno, en primer lugar, quitamos el candado y tendríamos los Chromebooks colocados. ¿Qué pasa? Que tenemos un montón de cables aquí, porque cada uno tiene su cargador. Entonces, lo que les recomiendo yo es que, ayudándose de tres alumnos, los vayan sacando. Uno de los alumnos será el encargado de ir comprobando con la lista cada uno de los números que hay que entregarlos. Y los otros dos se irán encargando de cogerlos, según ese alumno que tiene la lista, les vaya diciendo, el uno, fulanito de tal, para hacerlo de manera ágil. Entonces, en primer lugar, a dos de los alumnos les diríamos, retiren todos los cargadores de los Chromebooks. Uno de los alumnos que retire los cargadores de un lateral y el otro, los del otro lateral. Y los van dejando colgados por fuera. ¿Por qué? Porque si no, luego, a la hora de sacarlos, los cables se cruzan y cuesta un montón, se apoyan unos contra otros y es más peligroso. Entonces, por una vez tenemos los cables colgando por acá y la misma operación con el otro lado. Desenchufamos todos, esto que lo hagan los alumnos, y así nosotros solamente estamos supervisando la operación, podemos ir explicando a la clase la tarea que vamos a hacer hoy, ganamos tiempo y todo fluye mejor. Lo que les aconsejo también es que en las primeras clases cuenten a toda la clase cómo hacer esto. Y de esa manera van a ir rotando los roles. Si explican a toda la clase, desenchufen un lateral, desenchufen el otro, así la clase no se queda perdida mientras el resto lo va haciendo. Ahora mismo tendríamos todos los Chromebooks desenchufados, tanto un lado como el otro. Entonces, el alumno que tenga la lista de la clase tiene que decir, el uno, José, y uno de los dos alumnos lo lleva José. Y solo tenemos dos personas que se están moviendo por toda la clase. Y ya pueden empezar a abrir los Chromebooks y a funcionar. A la hora de guardar estos ordenadores, les aconsejo que también se ayuden de esos alumnos, les digan que en primer lugar cierren la sesión, luego le den a apagar, y cuando todo el mundo tenga los ordenadores apagados, ya esos alumnos van a empezar a recogerlos. Que nadie venga a traer su propio ordenador, porque si no, se van a acumular todos aquí, y va a ser un jaleo, y nosotros no podemos controlar que lo estaban haciendo bien. A la hora de guardarlos, fíjense que tenemos un puerto USB con una parte azul, y aquí está el cargador. Pero la clave es ver que quede el puerto USB hacia arriba. Si dejamos el puerto USB hacia arriba, y nosotros que podamos ver los números, nos van a quedar ordenados para poderlo colocar. Si nos acercamos aquí, vemos que tenemos todos los puertos USB azules, tanto en un lateral como en otro, puestos hacia arriba. ¿Por qué? Porque luego, esos mismos alumnos van a ir cogiendo el ramillete de cables, y los van a ir enchufando. Yo lo que les digo es, empiecen por un lateral, y vayan enchufándolos todos. De esa manera evitamos lo que decíamos al principio, que lleguemos, nos falte un cable, y lo queramos enchufar al otro lado, y se crucen. Entonces, vamos colocándolos todos, con los números hacia este lado, esos puertos hacia arriba, y los van enchufando. Y insistirles en eso, que lo hagan los propios alumnos, y así nosotros solo tenemos que estar supervisando, y podemos dar las indicaciones finales a la clase. Esto, por supuesto, les aconsejo que lo empiecen a hacer 5 o 10 minutos antes de que terminen. Gracias. 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 Gracias.